Tiene la palabra la diputada Alicia Fregonesi. Gracias señor presidente. Me alegra que finalmente estemos tratando la prórroga de la emergencia para la producción de cítricos dulces, la ley 27.507. Desde nuestro bloque presentamos un proyecto de mautería que fue acompañado por muchos diputados en este sentido. Lamentablemente no fue tratado en comisión, pero por lo que acompañaremos con mucho gusto esta media sanción del Senado aprobada por unanimidad. Argentina se encuentra entre los 10 primeros países en la producción de cítricos. Aunque nos destacamos en el mundo con el 20% de la producción total de limones, la producción de cítricos dulces es de un volumen similar. Se desarrolla principalmente en ENEA, pero también participan con volumen las provincias de Salta y Jujuy. Y ahora también en la sanción del Senado se incorporaron Tucumán, Catamarca y la provincia de Buenos Aires. Según estimaciones de CAME, la actividad cítricola en su conjunto genera más de 100.000 puestos de trabajo directos, siendo los cítricos dulces el origen de más de la mitad de los mismos. Las condiciones que justificaron la emergencia del 2019 se han agravado de manera exponencial en el 2020. Comenzando con la crisis económica que está viviendo nuestro país a raíz de la cuarentena generada por el COVID-19. Pero también por motivos propios de la actividad. Por razones climáticas que generaron una caída de la producción del orden del 40% con respecto al año anterior. Si bien la campaña de exportaciones inició con buenos precios, las restricciones de la Unión Europea a los cítricos argentinos por el récord de detecciones de mancha negra en limones afectó de manera letal las exportaciones de los cítricos dulces cuando ésta recién comenzaba y sólo habíamos completado el 20% del programa de exportación. Otro factor que no podemos dejar de mencionar es la eliminación del ajuste mínimo y no imponible para las contribuciones patronales sancionada con la ley 27.541 que contribuía a la formalización del empleo. Pero también la eliminación del acuerdo fiscal para la reducción de ingresos brutos que afecta a la cítricultura como a todas las economías regionales. Nos preocupa también que no se hayan tenido en cuenta las economías regionales en la reciente modificación de los derechos de exportación. Celebramos la prórroga de esta ley. Pero sí, lo que nos preocupa profundamente es que se agrave la emergencia que la originó. Las economías regionales son generadoras de divisas y empleo en todo el país. Urge cambiar el enfoque de la emergencia al de la promoción. Hemos presentado, como lo han hecho diputados de otros bloques, un proyecto de promoción de las economías regionales. Es un tema pendiente de años y esperemos que se trate pronto en comisión. Anticipo el voto positivo de nuestro bloque. Pero para finalizar, querría decir que necesitamos políticas de largo plazo. Tenemos que terminar sí o sí con los parches y salir de esta crisis en la que estamos, con inversión, con desarrollo, generación de divisas y más y mejor empleo. Por todo esto, presidente, espero, por todos los argentinos, poder en este recinto, pronto, poder discutir cómo reactivar la economía y no cómo sobrevivir de emergencia en emergencia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.